Cuando me dices en secreto que me quieres y tu mirada con amor se posa en mi Yo sé que nada es incomparable en este mundo y que a tu lado solamente soy feliz Cuando te digo yo en secreto que te quiero y que me muero si me llegas a olvidar es porque sé que tú eres todo lo que anhelo y que sin ti no puede haber felicidad Tu presencia me encanta Es tan suave tu voz Tan dulce tu mirada Es tan mío tu amor Por eso quiero que la dicha que me brinda Con la dulzura de este inicio sin igual Perdure siempre cobijando nuestro nido Y que me quieras cada día más y más Por eso quiero que la dicha que me brinda Con la dulzura de este inicio sin igual Perdure siempre cobijando nuestro nido Y que me quieras cada día más y más Y que me quieras cada día más y más Y que me quieras cada día más y más Ay, doña Florinda, perdóneme Esta vez fui yo el que la pisé Ay, sí, profesor Girapales Ay, qué profesor Girapales Perdón Ay, perdón Una silla Una silla para doña Florinda Ay, perdón 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 Gracias.